Te digo pa' empezar esto cuando el mundo trae De nuevo volverán las cosas simples sin detalles Estamos derivando en un mundo sin razón Locos por el dinero, la locura y ese error La cosa principal es que se acabe esta burrada La cosa esencial es que se destaca en las caras Somos todos sumidos en la tierra en confusión Porque lo que quieren es que no cita la expresión Equivocados, todos, equivocados Waiting for the judgment Cada uno por su cuenta aunque todos digan que no Que no ande con chorradas, que esto lo ha inventado Dios Que la gente va con rollos personales sin saber Y solo quedan dos noches para desaparecer Aunque sepa todo esto yo elegiré una vez Quedarme con mi guitarra, mis amigos y un café Una rumba catalana de mi amigo Pérez Cantar con alegría y armonía y con la fe Equivocados, todos, equivocados Waiting for the judgment day Equivocados, todos Equivocados, waiting for the judgment day Equivocados, todos Equivocados, waiting for the judgment day Equivocados, todos Equivocados, waiting for the judgment day ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!